No han pasado ni un minuto desde el cabo. ¿Qué cojones es eso de ahí? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy volvemos con Mario más Rabbids Kingdom Battle. Así que... ¡Vamos allá! Bueno, seguimos por donde lo dejé en el vídeo anterior. De hecho, estoy grabando... Después del vídeo anterior, o sea... No han pasado ni un minuto desde el cabo. ¿Qué cojones es eso de ahí? ¿Qué ha hecho bicho? Y ahora voy a tener que enfrentarme a eso. ¿Puedo cambiar el equipo? Entre dos pantallas del mismo... Es que Luigi... ¡No! Luigi lo tengo muy tocado. Vamos a hacer un poco de trampa. Por decirlo de alguna manera. Porque si lo deja hacer, tampoco es trampa. ¿Qué hago? ¿Dos acelerones? O... Esto. Debilitar las armas no me convence. Vale, esto. Vale. Y vamos... Activar la segunda área de... Bueno, activar que ya la tiene activada, pero... Como digo... Esta parece mejor que la que tenía. Vale, vamos allá. Vamos. Pedazo de bicho. Hola. Hola. Hostia. Hey, les da con efecto, eh. A los twats. Toma. ¿Qué cojones? O sea, te estás escondiendo y te tiras de cabeza por él. ¿Cómo se le ocurre? ARIENTE. ARIENTE. Persecución de bobos. Vale. Alcanzo a la zona amarilla. Interesante. Vale. Todo recto. Vale. Vale. La historia detecta datos curiosos acerca del comportamiento del ariete. Primero, su temperamento. Si de golpeas con un arma, investirán al atacante como un toro furioso. Vale. Segundo. Tiene el aguante de una morsa. Recién salido de un buce de pescado. Si estáis bastante lejos, dejarán de investir. Vale. O sea, hay que atacarle desde lejos. Y yo vengo sin Luigi. Ole. Vale. Si hay que atacarle desde lejos. Vale. Lo primero que voy a hacer es... Ravivich. Acércate aquí. Y pégale un tiro a ver qué tal. Vale. Se acerca bastante. Vale. Mario. Vamos a probar. Le pegas. No puedo volver a saltar encima de él, ¿no? Vale. No. Digo, a ver si puedo caer detrás. Pues no me convence. Le pegas. Si le pego así, ¿vendrá detrás de Mario? No lo sé. Lo que está claro es que debería de huir antes de pegarle un tiro. ¡Hostia! Lo que se me acaba de ocurrir. Vale. Luego, vamos a probarlo. Vale. No. O sea, con las cegadas no me persigue. Perfecto. Perfecto. Tú, pégale cegada. Le podía pegar otra cegada, pero no hay... Ah, no. Al final le activo el arma secundaria. Vale. Veinte. Veinte. Aquí. Si mi idea no falla... Si mi idea no falla... Le voy a pegar. ¿Qué hago? Veinte, treinta, no. Veinticinco, treinta y cinco mejor. Le voy a pegar. Se vendrá para aquí. Mario le pegará un tiro. Sí. Y ahora se girará para Mario. Sí. Vale. Vale. Se me ha quedado muy cerca el Mario. Eso no lo he pensado. Y está. Es que... Le queda nada, tío. No puedo dispararle con... Ah, que todavía me queda Mario. Vale. No puedo pegarle. Pues... Adiós. Vale. Habrá que correr. Enemigos. No hay enemigos que valgan. Ahí van a salir dos. Vale. Vale. Rabi Peach, que es la que está más lejos. Mario. Y te vienes... Te vienes... Aquí, que yo creo que ya te podrán pillar ellos para saltar y alejarse. ¿Vale? Mario. Vente. Y... Ponte... Por aquí. No, creo que... Bueno. Sí que hay uno ahí que sale cerca. Vale. Rabi Luigi, que no llega. Vale. Rabi Luigi no llega. O sea, te vas a quedar aquí. Y... Estoy listo, ¿no? Otro ariete. ¡Pierda! Vale. Como ya hemos visto antes, para hacerlo bien, lo suyo es que estén todos juntos. Rabi Luigi le va a pegar... Vamos a intentar reventar toda la protección que tiene. ¡Toma! ¿Y eso qué es? Vale. Rabi Peach, saltas encima de Mario y te vienes aquí. Perfecto. Y le pegas... No, no le puedes pegar al otro tampoco. Pues te esperas. Mario, saltas encima de Rabi Luigi. Y te vas a quedar también un poco mal. No puedes pegarle... Ah, desde aquí tienes el 50%. 50%. Y desde ahí no lo ves. Vale. Pues desde aquí... Y ya le pegas el tiro. ¡Y toma! Perfecto. Vale. Ahora Rabi Peach. No puede disparar a nadie, entonces... Vale. Ahora... Vale. Viene para aquí. Y ese seguro que es otro ariete. Vale. Mario, le pegas selada. Vale, no. Le pegas selada. Te vas a quedar cerca de él, pero sin hacer nada. No sé si la idea es muy buena. Pero bueno. ¡Toma! Vale. Rabi Luigi. Le vas a pegar... Una segada. Vas a saltar encima de Mario. Te vas a esconder... A ver... Aquí. Vale. Vale. Y Rabi Peach... Rabi Peach no llega. No llega. No llega. No llega. A mi Peach, le quedan 100 de vida, me voy a ganar que le pegue una hostia a Mario, por cierto, que hostias pegarais el bicho este, 3 celdas, 4 celdas, 2 celdas, 60 de daño cuerpo, cuerpo, vale, pues no, no puedes curar a nadie, ah bueno, solo te tienes que curar a ti, curate, ya que eso, vale, Mario, Mario, 55, 65, con un poco de suerte le pude hacer 85, pégale y que sea lo que Dios quiera, como duele, vamos, pégale, toma, no, también no llegó, pensaba que no llegaba, pensaba que no llegaba, joder, vale, Ravi Peach, pégale el tiro, definitivo, y ahora sí, hay que correr como locos, bueno, no sé para qué hago esto, pero bueno, vale, un ariete, no, 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 ya llevaba el Mario, ahhh, oh no, oh no, que bueno, otro ariete por ahí abajo, vale, 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 tengo una pequeña idea, Ravi Peach, pégale, salta encima del Ravi Luigi y vete pa' aquí, cagando hostias, bien, bueno, espérate, vale, no es muy buena idea lo que iba a hacer, primero pégale el tiro tú, toma, oh, lo he enganchado, vale, vale, pues como lo he enganchado solo, sí, bien, no, vale, aquí, ya para el siguiente turno, Ravi Luigi llega, paciente turno, Ravi Luigi llega, perfecto, lo que no puede pegar, vale, espera, y con él, con él, tampoco llega, vale, valley peach, bueno, por si acaso, bueno, por si acaso, y Mario, que le vas a pegar, lo vas a pegar, te vas a venir, y aquí, no lo verás. Da igual, si con el tiro te lo vas a cargar, o sea que, le pegas, te vienes ahí y ahora sí le disparas toma perfecto y ahora probaremos a ver si nos sale el otro con la tubería y me llega y listo vale tengo que aprender a enfrentarme bien a los arietes toma enganchalo crítico miel, sí con la miel no se mueve vale porque sí porque soy así de chulo vale tendría que pegarle otra vale Mario está llegando vale espérate hombre no llegas tú vale pero con esto sí que llegas le pegas el tiro que sí que yo no me voy tranquilo yo quiero pegarle vale casi bueno pues que hago que hago llego con Raby Pitch con Raby Luigi Raby como Raby vale no me los puede curar está muy tocada pues llega tú misma y como que solo tiene que llegar uno victoria hostia si de si de turno justito ah es verdad y se curan cuando acaba pregunta Luigi se habrá curado vale dinerito vale he visto el cañón este que se veía ahí desde lejos vamos a ver pa 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 vale eh mierda como ah no hostia vale por aquí vale si me da tiempo me da tiempo solo queda una vamos corre como duele bueno ahora si ahora si vale vosotros veréis un corte vale ya lo he acabado y es que me dan si sé que en el video anterior dije que no iba que iba a ir directo a las pantallas pero bueno siempre un poquito de alguna cosita veréis lo que no me voy a dedicar a rebuscar como iba antes por todos los rincones vale eh que hay vale no puedo nuestra vida está en manos de ese gigantesco rabi que soporta el peso de la torre que perturbador o bastante es un ariete es un ariete es un ariete lo mal que me lo ha hecho pasar el antriete anterior vale ahí empieza el mundo 8 vale parece que un ariete gigante pero por suerte no se mueve de lo contrario no se haría papilla pues sí vale hay uno a cada lado aquí empieza la 8 antes de esto ay no cuartel general no espérate vale le voy a activar esto a mario que los héroes que están es que no da igual no le voy a activar nada a mario se lo voy a dejar así tal como está a rabi pitch esto lo tiene vale es que todo rabi pitch todo es muy caro o sea es muy cara rabi pitch es cara vale rabi luigi le voy a guardar también las monedas podría activarle esto para que me dé más dinero pero lo voy a guardar y luigi ya le he activado esto vale luigi también voy a guardar armas sí que he visto bueno he visto he visto hablando claro luigi le he desbloqueado una secundaria más daño contra arientes muy interesante 30% de posibilidades de rebotar y 72% hay 72 de daño si rebota 45 55 lo arientes la verdad es que me han dejado bastante me han dado bastante miedo o sea vamos a mirar a rabi pitch vale espera vale a ver nada nada sigues nada nada sigues y ya está vale luego tienes esta que no tiene daño contra nada vale este este que la secundaria nada la principal contra cigis saltarines vale nada saltarines vale pues nada vale vamos a ir con luigi rabi pitch y luigi si el rabi pitch cura o sea que ya irá bien vale vamos con la pantalla número 8 vale porque hay una tubería tapada vale vale solo para subir ahí arriba o sea que aunque ah amigo es que no sé era muy curioso que estuviese la tubería tapada aquí así llamaba música vale subimos para arriba muy arriba no me había fijado que era la batalla vale derrótalos a todos son cuatro enemigos vale perfecto Mario saltas mira vale saltas encima de este te vas a venir donde te vas a venir te voy a dejar un poco ahí en medio del torfollón lo siento Mario toma 30 me podría haber quedado cerca y haberle pegado un martillazo al otro vaya vale le vas a pegar un disparo a este así te lo cargas te quitas uno de encima porque van a ir todos a por ti y aprovechas esto porque estando ahí seguro que va a haber meneo vale Luigi Luigi para esto vale no se pone un turno o ahí encima de él vale eh 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 métele a este métele a este métele a este aunque no se si lo hago bien o primero modo sí no métele que le toque vale vale Ravipitch no no Ravipitch no Luigi no si mejor Ravipitch suba Ravipitch que es la que cura vente aquí y le vas a pegar a este toma ole y protégete porque seguro que te van a dar y Luigi 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 y te vienes aquí y no tienes tu poder porque creo que va a ser tontería ah a robot vale ostia no lo había pensado ese toma pumba vale nada a que te vienes abajo tonto oh oh falizón de andar Luigi vale ah por quien iba este vale no vale vale la pego un poco no a Ravipitch vale eh vamos a hacer cositas Ravipitch te me pones aquí le pegas a este le pegas a este le ha fallado bueno eh no cures bueno no sé pillas a Ravipitch no vale Mario bajas cayendo encima de este te quedas aquí te quedas aquí y a ver tú ahora como te molestas adiós vale y Luigi que vas a venir le vas a pegar a este te vas a poner aquí si no no pensas mucho en esconderlo la verdad porque ahora le va a pegar este tiro y a tomar viento que se dice cuando quieres ser educado vale vamos vale cruzamos puente eh wow y aquí vale no sé vale subimos otro mundo y esto ehhh vale vale o sea podemos mover vale o la verde tiene que ir aquí por cojones hablando claro o luego para va esta ya esta muy fácil no muy fácil o sea la verde tenía que ir como podía y ese rabbit pobre rabbit tanto este lo ha llevado a creer que es un háster a lo mejor deberíamos tenerle unas pipas jeje pues vale pues vale si tu lo dices que este mierda dos arietes por cierto Luigi esta muy tocado porque siempre me toca mucho Luigi y luego cuando lo necesito me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar intentaremos mantenerlos lejos de Luigi y encima hay dos más allí dos toca huevos vale a ver rabbit vale Luigi ponte aquí activa esto activa esto rabbit pitch cura de momento hay que curar todo lo que se pueda o sea rabbit pitch intentaremos tenerla cerca de Luigi aquí pero antes de eso vamos vale aquí Mario 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 que le vamos a dar una pequeña paliza a este vale vale de momento de momento activas esto esperemos que la cosa salga bien rabbit pitch pégale toma ahora tiene Mario le dispara toma miel no lo ha dejado bueno no o si tampoco es tan malo porque ahora está rabbi ahí rabbi ahora luigi no tiene vista hacia él pero tiene vista al otro podría no vamos a dejarlo así vamos a enviar del carrito al otro que si hay que matarlo a todos vale y encima tengo a Mario que puede pegarle el tiro a este toma no me acordaba lo ha mandado a la mierda jajajajaja vale muy bien no me acordaba que tenía el poder del Luigi todavía activado vale la cosa está un pelín seria vale a ver casi podría haber estado cerca de los dos hostia claro que el bicho se acerca vale eh tú 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 y vete aquí va a ver como lo mata no 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 lo ha matado no lo ha matado vale espérate rabbi peach solo puede pegarle a uno o sea le vamos a pegar a este y vamos a venir al otro lado no es que rabbi peach vale si tampoco puede curar de momento o sea que vente al otro lado hostia pero me quedo a la vista de aquel vale me quedo a la vista de aquel pero ahora que pienso aquel está bastante tocado o sea que viva ya menos es uno menos vale de momento espérate mario vale Luigi 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 te vamos a apartar donde te vamos a llevar Luigi que no llegue el que no llegue pero que se quede a la vista de Mario es que claro bueno hace 60 de daño o sea toma toma vale ahora avanzará lo que no sé si se quedará muy lejos de Mario o no bien sí señor lo he calculado bien toma y ahora pues ya que queda solo o va Ravetichi activa el poder me parece que tú ya estás bastante jodido vale a ver Luigi bueno no llega hasta aquí se tiene que acercar igualmente vale sin pegar el tiro no tengo posibilidades esto dura para los turnos llegarán a este turno vamos a romper un poco la mario que se cubre un poco se fía de su hermano vale espérate Ravetich no Ravetich puedes si puedes ole vale y te vas a quedar ahí y como no te lo cargas pues si casi se lo carga vale con esto hacemos más daño o sea y me voy a quedar al ladito al ladito va a recibir Ravetich pero bueno o te lo has cargado si se lo ha cargado no vale se lo ha cargado nada bueno pues lo iremos dejando por aquí bueno hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado le deis un like os suscribís al canal para que siga la serie muchos likes y mucho apoyo ya os lo dije en el vídeo anterior no sé si voy a seguir la serie si cuando derrote el primer jefe la dejaré no lo sé y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta pronto chau chau